Desde perros que saltan a una ambulancia con su dueño herido, hasta un caballo que visita a su dueño moribundo en el hospital. Hoy vamos a analizar las 10 historias más emotivas de animales que se niegan a abandonar a su dueño en su momento de necesidad. Todos sabemos lo adorable que pueden ser los animales, pero cuando se pone a prueba su lealtad, ¿hasta dónde llegan? Echemos un vistazo. 10. LOS PERROS LEALES SALTAN A LA AMBULANCIA Los paramédicos de Chimbote, Perú, acudieron a una llamada sobre un hombre con una lesión en la cabeza. Solo al llegar, los perros del hombre saltaron a la ambulancia con él. Se negaron a separarse de él. Según los lugareños, estos cachorros son sus mejores amigos y le acompañan a todas partes. Incluso en la enfermedad, esto no cambió. Aquí se puede ver a los dos preocupados a huesos. Uno con aspecto de cruce de labrador y el otro de pitbull, junto a su dueño y los paramédicos. Se puede ver su malestar por su paso. Al llegar al hospital, los perros saltan de la ambulancia. Siguieron a su dueño y uno de ellos incluso saltó a la camilla para tumbarse a su lado. Incluso se les permitió quedarse a su lado en el hospital mientras se recuperaba. Si esto no es verdadera lealtad, ¿qué es? 9. UNA SEÑAL DE SU HIJO Mary Robinson estaba ocupada visitando la tumba de su difunto hijo, Jack Robinson. Solo tenía cuatro años cuando falleció de cáncer cerebral en 2014. Mary tenía la costumbre de visitar su tumba a menudo, pero en esta ocasión en particular, era el aniversario de su muerte. Mientras estaba sentada junto a la lápida de su tumba y pasaba un rato tranquilo recordando a su hijo, Mary se fijó en un petirrojo. El pajarito se había posado en su tumba. Se interesó por el pajarito y este saltó a su mano mientras grababa. Mira cómo el dulce petirrojo interactuó con Mary. La emoción se apoderaba de ella y le dice que es una señal de su hijo que está bien. ¿Qué manera tan profunda tiene la naturaleza de reconfortar un corazón afligido? 8. AMIGO PELUDO AL RESCATE Siempre es peculiar cuando los animales tienden a saber que hay peligro, incluso antes que nosotros. En mayo de 2017, Chris McCarron, un abuelo de 69 años, cayó en un coma hipoglucémico. Jack, su adorable Rottweiler, fue el héroe que acudió a su rescate. Todas las mañanas, como un reloj, Chris y Jack salían a dar su paseo matutino. Cuando Chris no bajó a tiempo, Jack fue a buscarlo. Encontró a su dueño inconsciente en la cama. Presintiendo que algo iba mal, Jack le dio un empujón en el brazo a Chris hasta que recuperó la conciencia. Fue entonces cuando la esposa de Chris descubrió que su nivel de azúcar en la sangre era tan bajo que casi murió. Si se le hubiera dejado un momento más, tal vez no se habría despertado para ver otro día. Chris es un diabético de tipo 2, adora su Rottweiler como puedes ver, y está muy agradecido con su presencia en su vida. 7. UNA PATA RECONFORTANTE Los gatos tienen fama de ser salvajes y a veces viciosos, pero a veces pueden ser muy intuitivos y cariñosos. El extraño candidato de un refugio de gatos se convirtió en el nuevo miembro de la familia del Centro Médico de Veteranos en la Sala de Paliativos de Virginia, Estados Unidos. Tom, el atigrado, reconforta a los pacientes que ya no pueden ser tratados. La idea era intentar reconfortar a los que echan de menos su hogar y hacer más llevaderos sus últimos momentos en la Tierra. Edwin Gilhard era uno de estos pacientes. Su familia dijo que Tom empezó a visitar a su padre justo antes de que falleciera. En el momento en que Edwin lo hizo, Tom puso su pata en el corazón del hombre. Los testigos dijeron que era como si Tom le consolara por última vez. Esto también reconfortó a su familia, ya que su hija dijo que parecía que Dios actuaba a través del gato. Por fin estaba proporcionando a su padre la paz que necesitaba. 6. Un último adiós. Esta mujer y su gris africano, Simbad, habían sido compañeros durante más de 25 años. Así que cuando ella cayó enferma y acabó en el hospital, el pájaro quedó destrozado. Apenas respondía a los que la rodeaban y cerca de sus últimos momentos, su hija llevó a Simbad a ver a su madre con la esperanza de proporcionarle algo de consuelo y amor. Así como de cerrar el duelo de Simbad. Se puede ver claramente que Simbad es muy gentil cuando se acerca a su querida dueña. Fue entonces cuando sorprendió a su adorado loro. La hija que estaba grabando el video escuchó a su madre sacar las últimas fuerzas para decirle a su compañero que le quería. Fue un momento desgarrador en el que se demostró el verdadero amor. 5. Caballo de la simpatía. El Dr. Peyo no es en absoluto quien uno esperaría que le recibiera en un hospital. No es un hombre ni una mujer, sino un caballo de doma retirado de 15 años. Conocido como el Dr. Peyo, sirve para reconfortar a los pacientes en un hospital de Calais, situado en el norte de Francia. Al parecer, es muy intuitivo y puede percibir si alguien tiene cáncer o si están a punto de fallecer. El hospital permite a Peyo visitar a sus pacientes en la sala de cáncer, así como en el centro de cuidados paliativos. Lo hacen para aportar momentos de alegría en un momento muy difícil. Su cuidador se limita a seguirle y Peyo se dirige a la persona que cree que más necesita verle. En más de una ocasión ha acertado. Aquí se le puede ver consolando a los pacientes que lo necesitan. 4. Hachiko con el corazón roto. Hidesabaru Ueno. Era profesor de la Universidad de Tokio. Tenía un perro de raza Akita, llamado Hachiko. Ueno no vivía muy lejos de la estación de Shibuya, por lo que volvía a casa andando después de tomar el tren. Hachiko era conocido por esperar a Ueno justo en la puerta de billetes todos los días. Esperaba a que su dueño se bajara del tren para acompañarle en su camino a casa. Un día, Ueno murió repentinamente a la edad de 53 años a causa de una hemorragia cerebral. Esto dejó a un devastado Hachiko confundido sin su querido dueño. Acogido por el jardinero de Ueno, Hachiko permaneció en la zona y siguió yendo a la estación de Shibuya todos los días. Estuvo esperando a su dueño durante más de 10 años. Hoy en día, Hachiko es conocido como un símbolo de lealtad en Japón. Se le conmemora con una estatua de bronce cerca de la estación de Shibuya. 3. Deseo final A Mohamed Hussein, del Cabo Oriental, Sudáfrica, le diagnosticaron leucemia a los cuatro años. Llevaba tres años luchando cuando le dieron el diagnóstico terminal. Su único sueño y último deseo era poder conocer y tocar a su animal favorito, un delfín. Así que Mohamed fue trasladado en avión a la ciudad costera de Durban. Los paramédicos le ayudaron a conocer al cariñoso Gambit en el SeaWorld local. Fue un momento conmovedor que hizo llorar a muchos. Se supone que los delfines son uno de los animales más inteligentes del planeta. Uno solo puede preguntarse si Gambit sabía lo importante que era ese encuentro. 2. Ayudante funerario Todos sabemos que los funerales no son eventos agradables en el mejor de los casos. Pero cuando el oficial de Missouri, Gary Mitchell, de 37 años murió tras recibir un disparo, a su funeral asistieron muchas personas en duelo, desde colegas hasta familiares. Aquí es donde entra Noah. Noah es un Golden Retriever de cuatro años. Su trabajo consiste únicamente en llevar alegría a los que están enfermos o sufren de alguna manera. Noah fue invitado al funeral del oficial Gary en un esfuerzo por ayudar a calmar a los miembros afligidos de la multitud. Su trabajo es asegurarse de que alguien que lo necesite tenga un amigo al que abrazar. No se va hasta que se sientan un poco mejor que antes. Noah no solo asiste a los funerales, sino que también acude a zonas de catástrofe, hospitales y centros asistenciales. Esto le permite dar consuelo a quienes lo necesitan. Aquí puedes ver la cara de felicidad que acompaña a su cálida personalidad. Realmente es un buen chico. 1. Azúcar y Ringo Roberto González no fue el único entrenador de caballos paralítico de Texas. También era un veterano de guerra que sirvió en la Guerra de Vietnam en 1970. Recibió un disparo a los cuatro meses de servicio que le dejó paralizado. Pero esto no le impidió hacer lo que le gustaba. Su pasión absoluta era entrenar y trabajar con caballos. Acabó haciéndolo durante más de 30 años. Al caer enfermo, González fue ingresado en un hospital de veteranos en San Antonio. Permaneció allí un tiempo, pero no mejoró. Fue entonces cuando hizo una sincera petición final para ver por última vez a dos de sus caballos. Su mujer consiguió que el hospital aprobara su petición y transportó a sus dos caballos, Sugar y Ringo. Pudieron consolar al veterano enfermo y darle el cariño que necesitaba en sus últimos momentos. Realmente, todo lo que podemos recoger de estas inspiradoras historias es puramente la belleza de los animales, su compasión y adoración por sus dueños o simplemente por los humanos en general. Y hacemos la pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer tanto cariño? ¿Qué historia crees que fue la mejor? Comenta abajo y gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Gracias por vernos!